Yo también haría sus bailas Yo también haría sus bailas Yo también cuando lo mando a la mano Yo sé, lo que te supe amar Me acabo a buscar Otros amores Y te veo en tu lugar Hoy te amo a encontrarme Quisiera confesarme Que con el alma te... Que con el alma te amo Sé que mis pensamientos Están de solo recuerdos Quieres te conquistar Como amor Me juró que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni cuento Ni cuento Ni cuento eres Ni cuento esta historia Si tu amor Ha llegado a tu vida Si no puedo presente Y hasta luego Y alejarme con tu La esperanza Si no puedo presente Hasta luego Y alejarme con tu La esperanza ¿Cómo te ha pasado? ¿Por qué de mí? ¿Por qué de mí? ¿Por qué de mí? ¿Por qué de mí... Gracias.